Hola Esa actriz a la que estás maquillando, hola Hola, hola, qué pinta de malo, eh Vamos, o sea... Sí, ya, ya, ya Toe Toe Te veo muy rojita de espalda ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Básicamente... Básicamente pintura negra, ¿no? Sí Aquí los rosaditos no los has utilizado, eh Aquí todos... Ya, ya, ya Me viene un chico de los compañeros No, olvídate, que te sacan dientes por la cara Por la cara, así por la cara A ver A ver Abre el otro ojo Abre el otro ojo ¿La ves o no? ¿Se ve? A ver, no, porque con el sol Sí, sí, se te ve Ahí Abre el otro ojo Abre el otro ojo Abre el otro ojo Ahora nos esperamos Alarma a todo el mundo, sobre todo descargada, eh A ver, vamos allá, ¿va? ¿Hacemos cine o hacemos sesión de fotos? Venga No, está bien, luego podemos hacer fotos Pero hay gente que tiene que irse a las dos y media Y no nos va a dar tiempo Si no hay plano, no se puede montar Y queda un chulo, eh ¿Para dónde nos metemos? ¿Dónde unos y dónde vosotros? Venga, va Nosotros somos putos robots ¿Sí? Pues vamos allá Mujer biónica ¿Dónde me sale ahora la cara de mujer biónica? Mira, aquí pues, aquí está Todo sexo en Barcelona Bien, punto com Punto com ¿Entramos todos o solo los chicos o solo las chicas o quiénes? A ver, esa es mía Aquí Lidia y esta Vale, yo no tengo alma A ver, papay ya Pues busca por ahí o si no coge un pan y creo que... Tú tienes buen gusto, Dani, a la hora de secuestrar mujeres, eh Me mola ¿Y para quién es el making of? Para ti Todo sexo en Barcelona Para ti, para todo sexo... ¿En dónde? En una mierda En Barcelona Te voy a matar Para todo sexo en Barcelona Punto com Punto com Que es la entrevista Que es la entrevista Que es la entrevista en la que Dani ha salido más guapo Pues eso es difícil, eh No, perdona Es difícil que te superes a ti mismo ¡Eh, Joe! Aquí estamos de nuevo, vamos Lejos del anticaraoque, pero... Te queremos, te queremos Y vosotros, eh Te he dicho, es que si hacemos caso dirijo o no... Cada uno... Lo siento, eh... José... José... ¿Vale? Pues qué, si estoy hablando es por... Vamos a filmar... Vamos, que digo... Ves pa' allá para... No, no, ya digo... No, no, ya digo... No, porque es que... No, porque es que... No, lo digo en general... Vale, pero como me dices a mi... Tassiana... Saca, saca, que... Venga, va... Espera, espera... Espera, que me la encuentre... Que me la encuentre... Se ha metido para adentro, tío... 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 No me la encuentro, no me la encuentro... Qué... Guay, ¿no? ¿Cómo te haces el día? Y ayer quiero decir una cosa, Laura Carrion... Estamos preparadas para un buen apocalipsis... Y no me den más con gilipolletes, tío... Oye, acompáñame a tu camerino, princesa... Vamos al camerino... Te lo voy a enseñar... Esto es de nomás... Tengo un camerino... Uy, pero además para ti sola... Eres la única... Para mí sola... Preparado para el apocalipsis... Esta es la zona del... Si hay algún agujero en el suelo... Avisadme... Sigue, sigue... Este es un violador que tengo... Pero provisionalmente... No para... Bueno, mira, si te tiene que violar... Mejor Daniel Rojo que cualquiera, eh... No importa... Bueno, hombre, a ver... Momentáneamente está bien... Amigo de... Amigo de... Sí, que no sea violación... Que no sea violación... Que no sea violación... Rolón... 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 Con mucho acuerdo... Creo que... Disfrutaremos más los dos... Buen entendimiento... Eso es importante... Los actores se tienen que llevar bien... Los actores se tienen que llevar bien... Violación solamente en el rodaje... Rolón... Bueno, te sigo enseñando... Te sigo, eh... Te sigo, Vivian... Te sigo, eh... Te sigo, Vivian... Que sería un buen apocalipsis... Si una... Si ya ruidas... Quiero que veas la alfombra de palmera... Aquí mi canderino... Tipo cabaña... Buenísimo... Te siento con mi casa... Yo sé cómo van estos rodajes... De sin presupuesto... Amater... ¡Oh, las medias! Ya... ¿Qué te estás haciendo en mi cuerpo? Ya... Gracias... Esa jungla... Es que... Sé cómo van estos rodajes... Entonces yo vengo preparada... Mi camerino... Es este... Con todas mis cosas... Mi espejo... Tu ventanuco... A ver... El ventanuco... Mi espejo... Todo... Así... Y lo más importante... Me traigo mi nevera de playa... Con mi... Chope de pavo... Mi pavo... Mi queso de burgo... Mi agua... Con hielo... Por eso tienes este tipazo... Pues sí... ¿Eh? Porque sabes qué pasa... Me dicen... Soy un director... Sin presupuesto... Lo voy a rodar así... Con cuatro colegas... Yo ya lo conozco... Luego... Ni catering... Ni nada... Soy de mucho comer... ¿Sabes? Entonces... No... No me pillan... Me llevo mi neverita... Mi agua... Mis cosas... Que luego se te amorra todo el mundo... La botella de agua... Y da mucho... O sea... Que yo deduzco... Que tú eras una pija... Y te pilló el apocalipsis... Eh... Y de repente... Te has visto una pija... Metida... A guerrera... Que me meto otra vez... En el papel de pija... Ok... Oh sí... Es verdad... Y entonces... Tuviste que coger un arma... Yo estaba... De repente... Recuerdo inglés... Están de Gucci... ¿Sabes? Que es buenísimo... Aquí en Barcelona... Están de Gucci... Y el corte inglés... Me encanta... Entonces... De repente... Gente corriendo... Sangrando... A mí me cogió el apocalipsis... De repente... Y... Digo... Pues ya... Me va a poner estos avalorios... Así... En plan... Eh... Diva... BAMP... Y... Como iba todo el mundo un poco a su aire... Qué mejor... Que esta ocasión para... Así... ¿No? Tal cual... Eh... La... La capa... Que dices... Que viene un apocalipsis... Y está todo lleno de zarzas... Lo mejor es ponerte una capa larga... Porque se engancha... Y es como... Uy... Todo muy dramático... Mira... Las botas... Y es como... Uy... Qué drama... No... Entonces... Pues... Luego ya me vi metida sumergida... Un policía se le cayó esto... Y dije... Mira... Tengo que sobrevivir... Como sea... Y para allá... Me fui... Y estoy viviendo el apocalipsis... La verdad... Muy bien... Bueno... Luego veremos ya más detalles del apocalipsis... Y todo lo que te pasa... Sí... Bueno... Una locura... Pero... Oye... Yo siempre he dicho... Adaptarse o morir... ¿Sabes? No sé... Bueno... Ya está... ¿Acabas de matar a él? Sí... Que me tigre... ¿No? No, joder... No, joder... No, joder... No, joder... No, para que quede un poco... Si no, ella se gira... Dispara... Y le da, eh... Te va a dar a ti... Aquí... ¡Pua! Te va a meter... Y te va a pasar... Como en vídeo... En la que... Le da con las agranadas aquí... Que cae en el colchón... Y luego se va a levantar... No, tío... Yo no estoy... No, te dejas... Deja... Deja... No... Te veo con buen aspecto... no te lo haces mal te están buscando te toca escena ahora ya está aquí es claro claro chico del chándal chico del chándal no me se los nombres ay dios mio falta negra 4 bueno a lo demás y y y y y y y y y